Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos toca tratar el día de hoy es sobre la exposición de medidas del presidente del Consejo de Ministros Walter Martos ante el Pleno del Congreso. Medidas que diría que son un nivel intermedio. ¿En qué sentido? Pues creo que han habido cosas muy malas como la centralización de las obras públicas como modelo y crecimiento del Perú, que para mí un libertario es un tremendo error y voy a explicar por qué, pero también han habido políticas de continuidad de lo bueno que ya se estaba haciendo, así que me parece que hay cosas que rescatar, pero también hay otras muchas cosas que criticar. Y antes de empezar a dar mi opinión libertaria sobre todos estos temas, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado, en la caja de comentarios, para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir profesionalizando más este canal con un nuevo micrófono, una nueva cámara, etc. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar en este vídeo ya que voy a hacer este resumen de todas las medidas que ha dado Walter Martos, que me parecen muy interesantes de comentar. Recordemos que hoy, 11 de agosto, se dio la sesión en el Pleno en la cual el presidente del Consejo de Ministros tiene que ir al Congreso, o sea, al otro poder del Estado, al Legislativo, para que así Ejecutivo y Legislativo estén de acuerdo en las decisiones de cara al futuro, en cuestión de economía, política, salud, para que así ambos poderes puedan estar de acuerdo en las medidas que se van a tomar. Recordemos que ya fue denegada la confianza a Pedro Cateriano, una cosa que ya comentamos en este canal y ya de mi opinión, y ahora vamos a ver lo que ha dicho Walter Martos en este resumen para que no te tengas que comer las 2-3 horas que habló. Vemos, ¿cuál es la prioridad en la gestión de Walter Martos? Lo vemos acá. La prioridad de mi gestión es sin lugar a dudas la lucha contra la pandemia. La estrategia que desarrollaremos abarca desde la prevención que está conformada por medidas de contención y mitigación y la optimización de la oferta hospitalaria, señala. Hemos reiniciado y vamos a profundizar a nivel nacional las intervenciones multisectoriales coordinadas por el Ministerio de Defensa para el control de distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración masiva de personas. nuestras fuerzas del orden que están al servicio del país seguirán en las calles hasta cuando sea necesario. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues lo que hemos visto es que probablemente yo estaría seguro hasta en un 90%, ojalá me equivoque, ojalá, que vamos a tener una cuarentena focalizada en Lima. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué van a poner los famosos cercos epidemiológicos? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el distrito de Surco va a estar cercado para que los contagios disminuyan. El distrito de Miraflores va a estar cercado hasta que disminuyan los contagios. El distrito de San Juan de Lurigancho va a estar cercado y así. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que hay mucha gente que tiene que ir a trabajar a otro distrito. ¿Cómo van a hacer? Pues les están cerrando la puerta del trabajo en su cara, a menos que permitan el trabajar. Pero no solo eso, también mucha gente tiene que desplazarse porque tiene sus familiares en otro distrito, tiene su proveedor de mercancías en otro distrito. ¿Cómo va el gobierno a distinguir entre los casos que de verdad son necesarios hacerlos pasar y cuáles no son necesarios? ¿Quién decide eso? Pues lo va a decidir el gobierno y esto es algo que me parece bastante mal porque me sigue pareciendo un ataque a la libertad individual sin que se confíe más en el sector privado, o sea, en la misma gente para contener esta enfermedad. Ya que lo único que van a hacer estos cercos es volver a tumbar la economía y sacar a más personas de su empleo y llevarlas al desempleo y a la pobreza. Estas fueron las medidas de control y me parece interesante también renombrar esto. Anuncio que esta semana se intervendrá en Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca y luego seguiremos en Tacna, Cusco y Ayacucho. En los próximos días y semanas el estado estará mucho más presente. Me alegra mucho que haya dicho esto porque ya sabemos hacia dónde va a ir y lo vamos a comentar después de terminar de leer esto. Y como digo, para trabajar juntos en la defensa y la protección de la vida y la salud de nuestros hermanos del interior del país. Como digo, lo que más resalta de toda esta frase es las palabras en negrita. El estado estará mucho más presente y es una frase que a mí me preocupa mucho porque hay esta clara tendencia a pensar que las zonas pobres en el Perú, las zonas más alejadas. Por ejemplo, yo visité una zona llamada Inkawasi que estaba más o menos a 6 horas de Andahuaylas y en esa zona había mucha gente pobre y apenas había luz. Y mucha gente dice que estas zonas son pobres no porque falte mercado, sino porque falta estado. Yo me quedo mucho pensando cuál es el razonamiento que hace este tipo de gente para afirmar tremenda cosa. Y es que no es así. Lo que falta en estas zonas es mercado. Y ustedes dirán, pero la gente no intercambia ahí. Sí, pero lo que me refiero es que esté conectado al mercado nacional a través de carreteras. Para llegar a todas esas zonas lo que falta es infraestructura vial para que así estas zonas puedan conectarse y se genere riqueza a través del intercambio voluntario de bienes. Que en palabras muy simples eso es la economía. Y eso es lo que hablaba Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Si ustedes leen ahí en el libro 3, él dice que el progreso de la ciudad es el progreso del campo siempre y cuando este estas dos zonas estén interconectadas para que así puedan comerciar libremente y ambos tengan crecimiento económico. Si las zonas no están conectadas por eso es que son pobres. No porque falte estado. El estado no llega. Perfecto. Pero si llegara no haría la mayor diferencia. Lo que necesitamos es mercado. Lo que debe hacer el estado no es meterse en ese tipo de zonas, sino hacer que las zonas ya con un comercio activo, con un mercado bastante estructurado puedan interconectarse a través de caminos bastante buenos, una infraestructura bastante decente y hacer que estas zonas puedan comerciar libremente. Seguimos. Tenemos acá por ejemplo otro tweet de Diego Quispe Sánchez que dice lo siguiente. Algo curioso es que el discurso del premier respecto a las vacunas informa que el gobierno está coordinando con todos los gobiernos del primer mundo para acceder a ella, menos con Rusia. Y esto dice claramente que el mensaje y no no se lo recrimino, sino que me parece que los mensajes hacia el congreso están normalmente pactados ya con días de anticipación y la noticia de que Rusia, para la gente que no se ha enterado, ya hizo su primera vacuna, ya la fabricó y están planeando fabricarla en masa, no solo para los rusos, sino para todo el mundo. Esta es una noticia buena. Depende si sea cierta la información, ya que Rusia no es un gobierno precisamente democrático y los gobiernos democráticos tienen la mala costumbre de falsificar datos. Así que yo no afirmaría si esto fuera verdad o si la vacuna tuviera realmente un efecto sin efectos secundarios. Así que dejemos que el tiempo responda esa duda. Seguimos. En cuestión a penales se refirió bastante a lo que fueron las cárceles y esto es algo que le criticaron bastante al presidente del consejo de ministros anterior, Pedro Cateriano, que no se fijó, por ejemplo, en el tema penitenciario. Aquí hay un anuncio bastante importante. Martos anuncia que en los próximos días aprobarán en decreto supremo el plan del cierre de brechas para la población del ámbito petrolero de la región Loreto, para impulsar obras como establecimientos de salud, escuelas, desembarcaderos. Este tipo de cosas, junto con el tema penitenciario, me parece, como decirlo, por lo menos cuestionable. En el tema penitenciario puedo decir que me parece bastante bien que se vayan a testear a las 90.533 personas que hay pendientes, pero en cuestión a obras públicas que lo único que hacen es corrupción o ineficiencias como el tren de Lima, como la red ferroviaria de Lima, que se va a terminar en más de 100 años, pues ese tipo de cosas me preocupan bastante y preferiría que lo haga el sector privado, que es mucho más eficiente y mucho más justo y menos derrochador, como es nuestro papá Estado, que nunca hace nada bien, excepto en algunas cosas, por supuesto. Seguimos. MIPES. Y este tema en MIPES es carne de cañón para este canal, ya que, como digo, en este canal nos centramos más en economía y en política. Así que para eso vamos a hablar bastante de este tema, que me parece bastante interesante saber cuál va a ser la estrategia del gobierno con respecto a las MIPES, que recordemos que representa, según el ministro Walter Martos, no son mis datos, el 86% de todo el empleo que hay en Lima, en todo el Perú, son MIPES y son, como digo, pequeñas y medianas empresas, PYMES y MIPES. Así que este dato nos indica bastante claro que de los impuestos no afectan a las grandes transnacionales ni a las grandes empresas, afectan a las MIPES. Por lo tanto, salvarlas es primordial y me alegra que el gobierno se haya enfocado más en ellas. Vemos aquí el FAEMIPE y el programa Reactiva Perú continuarán sosteniendo las capacidades productivas de las empresas de nuestro país con mayor énfasis en las MIPES y en los sectores más vulnerables. Como vemos, tenemos aquí el FAEMIPE y el programa Reactiva Perú. ¿Qué es el MIPES? Pues es un fondo para ofrecer liquidez a las pequeñas y medianas empresas, pero centrándose más en las MIPES, que es las microempresas, para que nos entendamos. ¿Y este fondo qué me parece? Pues yo diría que es ineficiente. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que así le des todo el dinero del mundo, igual van a quebrar. Y tú me dirás, ¿pero por qué no quieres que salven a las MIPES? Sí, obvio, pero hay ciertas empresas, igual como pequeñas, medianas, hasta grandes, súper grandes empresas, que van a quebrar de todas maneras porque los consumidores no somos los mismos a partir de esta pandemia. ¿Y por qué? Porque han cambiado los hábitos de consumo. Por ejemplo, aunque mañana se abran los vuelos internacionales en nuestro país, hay mucha gente que no viajaría ya que tiene miedo a la nueva pandemia. Y como le tiene miedo, no viajaría aunque esto esté permitido. Por lo tanto, debemos tener en cuenta lo siguiente, que hay muchas empresas que deben readaptarse a las nuevas costumbres y a los nuevos gustos y preferencias de los consumidores. Y en esta readaptación muchas empresas van a quebrar, no porque sean malas empresas, sino porque los ciudadanos, que son los consumidores, son los que deciden qué empresa funciona y qué empresa quiebra. Si los ciudadanos deciden, cambiar sus gustos, las empresas deben readaptarse. Y hay muchas empresas que no van a poder readaptarse y por más que le des el crédito, igual van a quebrar. Va a ser una extensión de su aganía y ganarse más en deudas. Y también ya saben mi opinión del programa Reactiva Perú, que es un programa de obras públicas que me parece totalmente equivocado y estoy totalmente en contra de él. Creo que no trae nada positivo y lo único que hace es dejarle al Estado promover la economía, como dijo Walter Martos, por mediante obras públicas. Esto es Keynesianismo claro y puro y es una doctrina económica equivocada y refutada hace más de 80, 90 años, 70 más o menos, en donde por ejemplo Hayek describió que Keynes no sabía economía. Lo pueden buscar. Hayek dice que Keynes no sabe economía en YouTube, por ejemplo. Luego seguimos aquí. Hemos decidido crear la mesa ejecutiva para el desarrollo de las MIPES. Una mesa ejecutiva más. La cual coordinará y articulará al sector público y privado en un trabajo conjunto para identificar y solucionar los cuellos de botella, barreras y problemas que afectan y limitan la productividad de las MIPES. Y esto, para hacernos un paréntesis, me parece algo increíble, ya que esta medida sí es una medida buena, porque el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dio a entender que las propias PYMES, las propias MIPES, van a decir qué regulación funciona y qué regulación no. Esto es algo básico. ¿Quién sabe mejor qué le conviene a las MIPES? ¿Las propias MIPES o el Estado? Ustedes dirán, pero es obvio que las MIPES, pero es que así no estaba funcionando el Perú hace 30 años, incluso con esta nueva constitución. El Estado ponía las regulaciones, ponía las leyes y las PYMES se tenían que fregar, ya que tenían que irse a trabajar en informal. Si esto se llega a concretar, ya que no confío en los políticos, me parece que sería un golazo y sobre todo un acierto de este gobierno y un acierto de Walter Martos. Vemos acá, Fondo de Estabilización del Canon, que me parece bastante interesante leerlo. El Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para establecer un mecanismo que permita estabilizar los recursos del Canon, de sobre Canon y regalía minera del vaivén de las cotizaciones internacionales. A diferencia de Pedro Cateriano, Walter Martos no hizo tanto énfasis en la minería, lógico, pero la nombró y como vemos que va a sacar un plan, así que bastante bien, porque la minería es algo que en este país pobre no se puede permitir. Luego seguimos acá. Además anunció que enviarán otra iniciativa legislativa con medidas excepcionales a fin de establecer un camino hacia la reestructuración financiera de las municipalidades. Y aquí hay otra cosa que tengo que comentar. Mientras leemos esto, que tienen sobre endeudamientos e incapacidad para cumplir con sus obligaciones, con sus proveedores. Esto me parece que hay que hacer un paréntesis. En una sociedad libertaria como la que yo defiendo y defiende este canal, no existirían los rescates. ¿Y por qué no existirían los rescates a ni a entidades privadas ni a entidades públicas? ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dinero. Quiero decir, el Estado tiene dinero de nuestros impuestos. El Estado no tiene dinero, tiene nuestro dinero. Y lo único que hace el Estado cuando quiere salvar una empresa o una empresa pública, usa ese dinero, nuestro dinero, para salvarla a ella. Y es algo bastante malo, porque en una sociedad libre, como por ejemplo Estados Unidos, tenemos el caso de Detroit, que en ese Estado ocurrieron unas finanzas públicas desastrosas. El Estado se manejó muy mal, o sea, el Estado de Detroit, y iban a quebrar. Y le pidieron ayuda al gobierno central para evitar la quiebra y que muchas familias no cayeran de la pobreza en ese Estado. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Pues simplemente les tiró la puerta en la cara y dijo, solucionen sus problemas ustedes. Ya que si salvas a una empresa o a un Estado, vas a tener que salvar a todos, porque vas a hacer concesiones. Eso es lo que pasa en este caso. Hay muchas municipalidades que malgastan nuestro dinero de impuestos, que lamentablemente el Estado las rescata, como estamos viendo ahora. Esto es un error y municipalidad que maneje su presupuesto de manera errónea, no lo tienen que pagar las consecuencias los ciudadanos de otras regiones del Perú. Lo tienen que pagar los mismos políticos que hicieron mal las finanzas y me parece que esto es un total error. Seguimos en nivel de empleo para ya ir acelerando. El programa Arranca Perú involucra recursos por 6 millones, no, esto es 6,691 millones de soles distribuidos en 13 líneas priorizadas y se calcula que se pondrá a generar cerca de un millón de puestos de trabajo. No sabía si había una coma, así que lo he leído así, pero ya me di cuenta que está seguido. Error de la noticia. Y luego seguimos. En el caso del sector agricultura, apuntamos a generar 72 mil empleos temporales en el ámbito rural, especialmente para pequeños productores que se han visto afectados por el menor dinamismo de la economía. Como digo, el programa Arranca Perú me parece un error darle la concesión de las obras públicas como modelo de dinamización de la economía, cuando es una medida keynesiana, como digo, fracasada y que lo único que va a hacer es generar corrupción y generar empleos ficticios, porque son empleos públicos que son pagados por nuestros impuestos. Si fuera empleo del sector privado que aporta a la riqueza, lo vería bien a través de un plan de obras privadas, pero el gobierno no lo va a hacer, por supuesto. Y seguimos en estas noticias. Daniel Urresti aseguró a toda la ciudadanía que Podemos Perú no hará nada en contra de la SUNEU. Y esto es algo bastante interesante. No haremos nada que perjudique la educación, agregó Urresti. Indicó además que su bancada cree que Martos es el hombre ideal para dirigir esta guerra. Vamos a ver, en el anterior, con el anterior primer ministro, para simplificar, no le dieron el apoyo y todos sabemos por qué. No me voy a volver a repetir, ya todos sabemos el por qué. Ahora bien, ¿por qué ahora le van a dar el apoyo? Simplemente por la presión y porque si volvieran a votar todos en contra, se expondrían tanto al país que probablemente les caerían todos los palos encima, así que no les conviene. Así que han cambiado de posición. Conveniente, pero acá hay una frase que me parece increíble, por eso pongo esto. Estamos en guerra. Necesitamos una ministra de economía que se ponga su pintura de guerra para que haga una economía de guerra. Este hombre sabe lo que está hablando. Este hombre sabe de verdad que es una economía de guerra. Para las personas que no sepan, una economía de guerra es básicamente orientar todos los sectores productivos de una economía hacia un determinado ámbito. En el caso, en el caso de una economía de guerra, lo orientan hacia un sector como la industria armamentística para equipar a los soldados, ya que estamos en guerra y tienen que ganar la guerra y por eso orientan toda la economía hacia ahí. Perfecto, ya entendemos. ¿Hacia dónde orientaríamos los recursos necesarios y empobreceríamos a toda la población? Porque la economía de guerra, como su nombre lo dice, es de guerra y para aplicar eso tienes que empobrecer a toda la población para salvar, por ejemplo, una guerra, como digo. ¿Por qué empobrecer a toda la población para superar esta crisis? Es que no tiene sentido, es un disparate. ¿Cómo es que economía de guerra? En fin, seguimos. Martos, no aceptaremos ningún tipo de discriminación, olvido o violencia hacia las comunidades nativas. Me parece bastante bien, ya que no quiero meterme mucho en este tema, ya que voy a hacer un vídeo al respecto. Me parece interesante comentarlo, donde explicaré los conflictos de Espinar y también el del lote de Loreto. Seguimos. Martos al Congreso. Ratificamos nuestra posición que la inmunidad no se confunda con impunidad. Dijo lo siguiente. Como gobierno debemos ratificar nuestra posición favorable a la eliminación del voto preferencial, a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas más allá del delito especial ya creado, a garantizar la integridad de que nos asuman cargos y que declaró que la inmunidad no se confunda con impunidad. Esto parece que hubiera sido escrito con el puño y letra de Vizcarra, ya que es algo que él estaba planteando siempre y que Walter Martos lo único que hizo es ser altavoz de todo lo que piensa el presidente. Así que no hay nada más que comentar que simplemente que están siguiendo la misma línea. Seguimos aquí. Seguiremos respaldando la reforma universitaria. No van a remover al ministro Martín Benavides, que fue uno de los principales bloques de discordancia con el anterior presidente del Consejo de Ministros. Así que que no lo mantengan me parece una clara muestra de no retroceder ante el Congreso, lo que me parece que está bien. Ahora bien, ¿por qué no me gusta la reforma universitaria? Porque el Estado arbitrariamente dice que universidad es buena y que universidad es mala. ¿Por qué no dejar que el mercado, que las propias personas en base a sus elecciones personales, estando en una u otra universidad, diga qué empresa funciona y qué empresa no? Eso es lo que pasa en un mercado libre. Las personas por su propia voluntad consumen uno u otro determinado producto. En este caso, lo único que hacen es que el Estado arbitrariamente diga qué universidad es buena y qué universidad es mala. Me parece que esa decisión no le pertenece a los políticos, sino a la propia gente. Y seguimos. Esta noticia me parece una de las más relevantes y voy a explicar por qué. Se busca que sea un bien público global la vacuna contra esta pandemia. Leemos lo siguiente. A nivel multilateral se busca que la vacuna sea declarada un bien público global y se han iniciado las gestiones para ser parte de la iniciativa COVAX Facility antes del 31 de agosto. Debemos manifestar nuestro compromiso financiero, previa opinión favorable del MEF a COVAX Facility para asegurar la adquisición de las vacunas y garantizar con ello la inmunización de 6.6 millones de peruanos. Esto responde al 20% de toda la población, que me parece bastante bueno. Ahora bien, yo tengo una duda. Recordemos que al inicio de toda esta pandemia el gobierno bloqueó que las clínicas privadas pudieran vender la vacuna, digo la vacuna, el testeo rápido para detectar este virus y el gobierno prohibió que las empresas privadas puedan distribuirlo a la gente que podía pagarlo. Ya sabemos por tendencias ideológicas, guiño guiño ceballos, que el gobierno todavía tiene una tierra de la empresa privada, pero por lo menos ya es menor. Ahora bien, se va a declarar un bien público. ¿Se va a dejar que las personas que puedan comprar la vacuna lo puedan adquirir a través de las empresas privadas? ¿O el estado de manera lenta, inoportuna, con corrupción y de una manera totalmente ineficiente, desgastando recursos, va a distribuir otra vez a dedo a quien sí y a quien no lo de la vacuna? ¿Se dejará la empresa privada poder venderlo a las personas que puedan adquirirlo? ¿O también se va a prohibir esa oportunidad? Digo nada más y ojalá que me equivoque y se haga una colaboración público-privado para este tema que me preocupa. Y muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo, ya que me parecía muy interesante hacer un resumen de todas las medidas de Walter Martos y las reacciones que han tenido los demás congresistas con respecto a todas sus propuestas. Para que si ustedes se ahorren ver dos, tres horas de discurso que de repente no les interesa mucho y solamente quieran ver lo más importante. Y ahora sí, dale like, suscríbete, coméntame qué te ha parecido esta noticia. Recuerda que darle a la campanita que subo vídeos todos los días a las 7 de la noche. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.